Hoy te voy a enseñar a hacer estas flores en volumen. Primero vamos a cortar las hojas verdes. Cortamos las puntas opuestas y redondeamos cada lado. Luego realizamos un corte cóncavo en una de las puntas, quedando cada hoja con esta forma. Repetimos el proceso hasta formar una circunferencia interna. Ahora cortamos los pétalos, repetimos el corte de las puntas opuestas y redondeamos cada lado, así con todas las venecitas. Colocamos un nylon y malla de fibra de vidrio y empezamos a pegar. Las hojitas que van planas las pegamos con cola vinílica y luego rellenamos el centro con un colchón de sellador de silicona. Ahí vamos a ir incrustando los pétalos para que queden paraditos, bien enterrados en el adhesivo. Y finalmente colocamos un centro que puede ser una gemita, un pedacito de venecita, lo que ustedes quieran. Y listo, limpiamos el exceso de adhesivo. La otra semana te enseño otra flor en volumen. Cuéntame en los comentarios si te gustó.